¡Hey! ¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy estoy muy contento porque voy a probar la GoPro Hero 4 Silver. Me disteis muchísimo apoyo en el anterior vídeo y, no sé, os lo agradezco muchísimo. Fui al día siguiente a contarla y aquí la tenemos. Vamos a ir a hacer un poco de test. Hoy no os voy a traer ningún vídeo muy serio, va a ser rollo webisode. Me la voy a poner en el pecho a ver qué tal con el arnés. También vamos a ir un poco de street por la zona de Badalona, Pomar. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo y darle mucho apoyo para más, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me entras un mesil que voy con la bici? ¡No te lo tengo que hacer! ¡Suscríbete! ¿Has acabado de hinchar las ruedas? ¿Has acabado de...? ¡Ah, vale! ¡Voy muy rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Com eSuscríbete! ¡Oh ,opwa! ¡Ay! Este es el sist 콩, cualquiera deja que Rogerscard ¡ STARذهba para la bici! ¡Os gazas! No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no